¿Qué es la enfermera del RAUS? Yo creo que nunca, nunca, nunca pensamos que iba a pasar esto, pero bueno, es como que ya aprendemos a convivir con eso. Uno conversa con nuestros compañeros de enfermería, de fisioterapia, de nutrición, de laboratorio, de rayos, de todo el equipo de salud y el factor común es el cansancio y tomar fuerzas y cómo tomar fuerzas para lo que se viene. Bueno, particularmente sentimos como que estamos más preparados que la vez anterior, porque al conocer ya al paciente que tenemos al frente, o sea, ya es diferente. Mis compañeros que hacen guardia de 24 horas ingresan a las 8 de la mañana, se van a las 9 de la mañana del día siguiente y tal vez, con mucha suerte, en un buen día, son 30 minutitos de sentarse y estirar las piernas. La mayoría de nosotros ya está vacunado, entonces bueno, pero sí, mucho cansancio. Es como el doble de trabajo de lo que hacíamos antes. Uno cuando habla de estar dentro del aislamiento, implica estar con todo el equipo de protección personal nivel 4, escafandras, guantes, barbijo, doble barbijo, batas, doble bata. Bueno, todo totalmente equipados, sin poder tomar agua, sin poder ir al baño, sin poder comer y un promedio o en continuado, mejor dicho, entre 4 y 6 horas de corrido, dos o tres veces al día, eso. Además de todo el traje que tenemos que usar, son muchas horas que uno tiene que estar metido dentro de la sala. O sea, son muchas horas que permanecemos ahí. ¿Qué es la típica? Cansancio, es todo mucho más complicado. Como yo siempre digo, los terapistas dentro de los especialistas en medicina, somos los más duros, los más fuertes, pero estas situaciones llegan a quebrarnos, ¿no? Probablemente sumado al cansancio, probablemente también sumado a la frustración que uno siente cuando un paciente fallece, por más de toda la buena intención y dedicación. Por eso es la necesidad de que todos tomemos conciencia.